El alcalde de Vancouver es un buen hombre que sorpresivamente se verá envuelto en una guerra entre sus principios y el prestigio político. No creo que alguien deba enterarse de esto. ¿Tú estuviste ahí? ¿En verdad quieres dar la noticia de que estuviste en una fiesta como esa? Me das eso y estarás en primera plana de Costa Aco. Crimen encubierto con Nicolas Campbell. Este martes a las 22.30 horas en Noche de Cine por el 13. ¡Gracias!